La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través del Centro de Investigación y Desarrollo Regional, SIDER, el Observatorio del Sector Solidario y la Oficina de Proyectos, con el apoyo de la Fundación Casasielo, realizaron una charla sobre emprendimiento dirigida a las mujeres del barrio Vistermosa de Ocaña. En cabeza del Observatorio del Sector Solidario, pertenecientes al Centro de Investigación para el Desarrollo Regional, SIDER, venimos trabajando en pro de la comunidad. La idea de este proyecto es brindar un acompañamiento y asimismo generar un impacto social que es lo realmente importante. Nosotros lo que queremos es llegarle a la comunidad por medio de una charla por parte de la Coordinadora de Proyectos de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la economista Laura Castillo, quien nos acompaña el día de hoy, sobre los primeros pasos para emprender en el barrio Vistermosa. La idea con esto y la finalidad es orientar y empoderar a las mujeres en sus procesos de emprendimiento para hacerlas capaces de desarrollar ideas de negocio. Hoy estuvimos muy contentos dándoles una charla de emprendimiento y motivación a las mujeres y madres del barrio Vistermosa. La idea es poderlas ayudar a empoderar, poderlas ayudar a que se motiven, a que todas las ideas de negocio que ellas tengan las puedan sacar adelante, que conozcan todo el trabajo que hacemos desde la universidad, como también las podemos asesorar y ayudar para que saquen adelante todas esas ideas de negocio y sacan adelante sus familias y así pues podamos generar crecimiento y desarrollo en la región. Bueno, para el programa de administración de empresas es muy importante apoyar todas las actividades que organiza el CIDER, de igual manera el Observatorio de Economía Solidaria. Y para nosotros como programa es importante poder ser partícipe de todas estas actividades que nos permiten apoyar a la comunidad con el fin de que podamos aportarle lo que esté de nuestra parte como programa para el beneficio de nuestra comunidad, sobre todo de acá, del municipio de Ocaña. La Fundación Casa Cielo trabaja por las comunidades más vulnerables y realiza alianzas con instituciones como la universidad para llevarles capacitaciones en pro de mejorar su calidad de vida. Bueno, la Fundación Casa Cielo siempre está buscando alianzas en pro de la comunidad, en pro de las poblaciones más vulnerables y ya que yo llevaba mucho tiempo trabajando en Vista Hermosa, hablé con el coordinador de Economía Solidaria del Observatorio y con él juntos creamos esta capacitación para el día de hoy donde estamos empoderando a las mujeres a emprender. Es un honor porque nosotras las mujeres pues a veces estamos, nos sentimos abandonadas y pues esto es muy bueno ya que vinieron, nos orientaron cuál es el paso a seguir para ser una mujer emprendedora. Entonces muy agradecida con la universidad y con el, con Casa Cielo que pues pudo hacer llegar estas personas acá y la verdad muy agradecida que Dios los bendiga a todos por todo esto que nos han traído hoy. La universidad seguirá apoyando toda actividad encaminada a mejorar la calidad de vida de las comunidades y que generen desarrollo en la región.